Yo soy la tierra, yo soy el mar, el sol y el alba, yo soy la sal Soy selva y monte, trueno y amor, soy puja y quiebra, río y cajón Déjame respirar, yo a ti te llamo, oye mi canto, soy pacífico Soy bosque, lluvia y flores, soy tetera y jazmín, arrecife, colores, playas de mi colibrí Chamba y camino, pa emancipar, llanto de un niño, mamús que hay paz Llama en sentida, pluma en volar, canto de guapo, soy libertad Déjame respirar, que sigo vivo, no hay quien te habla, pacífico Déjame respirar, dame tu mano, salvar los bosques de la vida También soy árbol, dimensidad, hojas y flores, junglas y paz Tengo colores para pintar, muchas historias para contar Oye mi canto para entender, la lluvia tiene razón de ser Te estoy cuidando, que no lo ves, si yo me voy, tú te vas también Déjame respirar, que sigo vivo, soy quien te habla, pacífico Déjame respirar, dame tu mano, salvar los bosques de la vida Y hasta el bar ¡Gracias!